y todo es hacer pasta quiero ganar los punteros de 3 anda y así ganamos no hay días que es complicado de ganar aquí mira esto se debería ganar por cierto que es lo de t igual a 8 tier 8 me imagino no arriba a la derecha que viene pero no es el tier es el battle tier es lo mismo y a ver a ver a tier 12 sí a chuparla creo que sí es el battle tier que el battle tier es hasta tier 12 no te estoy diciendo ninguna mentira joder los pesados los pesados tienen tienen matchmaking de hasta tier 12 cosa que no tiene sentido pero bueno si tiene sentido va por el cañón también si te vas te va a seguir rita ya me la sé yo esa de sígueme te vienes a la derecha no me viene a la izquierda a la bandera sí sí porque veo que va mucho a la derecha aparte corro soy top tier capitán general vas a andorra de capullo el único que me da miedo te lo digo en serio es el de 34 ya está pero bueno miedo es relativo ya va solo 2000 batallas el de 34 e no tiene pinta de ser muy experto no te fíes no te fíes que a lo mejor es una segunda cuenta eso hay mucha gente que lo hace ya un premio es una segunda cuenta y se pone a farmear pasa casi los tanques que le molan habiendo ya acabada he rebotado o sea me ha rebotado todo el disparo de la mx 40 tuvo que clavar otra vez los que no debería pues lo de no tenerlo en ruso me mola me mola muchísimo más pero si en tres cosas sí pero por ejemplo cuando se destruyen aparece blow up no una mierda en ruso cirílico pero lo mismo ya coño pero me parece más más lógico que si lo tengo todo en inglés tío para los clubes cinco es que es uno de los peores hitos en el equipo contrario el kv5 es patético pero patético patético y mira que esto está hecho aquí voy para allá aquí está todo hechísimo digo si tenemos datos los tiros aquí salvo el t34 de que te quejas que se quema el coche cito voy para allá voy para allá yo estoy muerto ya me dice sígueme y luego se queda ahí parado con nada palmo para que le haces caso tío eso digo para que le hago caso no se volvió vale esto está hecho todo está hechísimo esto voy para bandera voy para bandera todavía expectativas del 92% de victoria por ir 10-0 que va que dices como vamos a ganar yendo 10-0 tú tengo un cargador yo estoy repartiendo aquí hostias por todas partes venga mi ya que aguanta yo aguanto pero aguanto aguanta que voy de camino aguanta tío lo que sí voy a cambiar es la transparencia de las barras de vida me gusta que se vean más con el editor web del xvm ah vale abres el archivo lo editas lo salvas y a tomar por culo yo lo estoy haciendo ahora para los nombres porque no sé por qué no me salían los nombres de los jugadores los tanques anda mira si te ha rebotado para matar al is3 atrás que estoy llegando no yo voy a poner las de batalla creo que puede ser posible y si te lo puedes hacer están tocados no ya no como que no están rodeados no eh mira que estés rodeado de los t29 mira que mira donde estoy yo hola que crees que voy a pegar otra cosa que no es el último tiro venga 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 disparad venga no que puto slamer de mierda hombre realmente el lamer eras tú me la llevo 2000 de daño no me toque los huevos oye lo del mapa que se ve a la última posición del tanque es cojonudísimo eh sí pero eso es una chetada ¿por qué? porque eso es cheto oye pues todos los xvm lo llevan así que no puede ser muy cheto lo llevo diciéndome no soy feliz por lo de ahora si lo llevan bueno eficiencia que es capturar te salen los nombres de los tanques en el mapa también por supuesto sí 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 eso sí que es una cheta eso a mí sí me parece una chetada guapísimo eso eso es una chetada no 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 es machetada que te pongan donde ha muerto tío el tanque no es ni machetada no 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 donde ha aparecido por última vez eso es lo que te digo yo que es una chetada eso para la gente que no tenemos memoria pues ya está joder está no te están dando ningún dato específico que no sepa nadie esta partida macho gente que si se mira el mini mapa y se lo remira y se acuerda de todas las posiciones yo no me acuerdo estaba cantadísimo que íbamos a ganar no me estoy dando cuenta los últimos tanques que me he sacado tengo unos ratas cojonudos con ellos tú 56 llevo con este a mí me pasa lo mismo pero cuando tengo el tanque desarrollado este es este es cojonudo el indian panzer es buenísimo igual son tanques que me gustan mucho tío son tanques que me gustan mucho 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 repetimos si quieres la del is7 que no por favor no ha sido no ha sido de mi agrado no ha sido de mi agrado